Hola que tal bienvenidos a curso gratis de bombón y algo más y pues vamos a armar el arreglo que les había comentado y vamos a repasar los materiales que van a ser las paletas que ya ocupamos recuerdan que ya hicimos las mariposas los diferentes tipos de flores y las sencillas de gomita y aquí vamos a ocupar como complementos brochetas de bombón brochetas de gomita de espiral y algunas paletas de caramelo que ustedes tengan esto recuerden que es con lo que tengan al alcance porque va a ser un arreglo que es de acuerdo a la primavera entonces vamos a necesitar también una base que en este caso fíjense yo estoy ocupando se ve como una canasta pero es de plástico si esto después se le puede dar un uso aquí yo ya le pegué el oasis o el foam fíjense cubrí todo lo más que se del fondo y uno más arriba porque necesito que tenga niveles para que unas flores o mariposas lo que yo decida ponerle queden más alto y de ahí venga de arriba hacia abajo voy a necesitar tela decorativa o pellón o recuerden que les dije que también puede ser papel china o puede ser el papel crepe voy a necesitar un palo para brocheta curling celosa o celo seda para moño unas tijeras y silicón o silicona caliente ok bueno entonces lo que vamos a hacer primero que nada voy a recordarles aunque esto ya lo tenemos en uno de nuestros vídeos en los primeros como vamos a trabajar la tela decorativa recuerden cortamos cuadros de 18 por 18 20 por 20 más o menos y entonces vamos a doblar por mitad después por mitad en donde quedó la unión ponemos una gota de silicón presionamos y entonces solo abrimos ok doblamos doblamos gota de silicón y abrimos recuerden formando como una especie de flor y todo esto vamos a ir pegándolo aquí en nuestra base ponemos silicón en la unión y vamos a ir poniendo de abajo hacia arriba ok yo puse en una orilla y entonces puedo poner todo todo alrededor de abajo y de ahí me voy a ir hacia arriba entonces regresamos ahorita que ya tenga yo cubierta toda la base con la tela para continuar con cómo vamos a hacer un moño con la celosera es así como queda ya nuestra canasta toda cubierta con la tela y vamos ahora realizar un moño que vamos a poner en esta parte fíjese vamos a abrir y lo vamos a poner ahí ok bueno vamos a tomar la celosera vamos a medir aproximadamente tres metros ven que lo miden del hombro a estirado su brazo vamos a medir tres tantos ok y cortamos aquí voy a hacer un círculo no les sé decir qué medida es yo lo hago siempre como dicen las señoras al tanteo calculo de qué tamaño quiero mi moño lo quiero más grande la hago más grande ok y ahí le voy a poner una gotita de silicón solamente para unir ok y entonces procedo a enrollar toda la celosera de esta manera aquí yo meto la celosera en mis dedos cierro sin apretar y empiezo a deslizar hasta terminar toda la celosera ok aquí ya terminé aquí está mi inicio y aquí está mi final entonces en la mitad voy a doblarlo y presiono y presiono y del otro lado de igual manera ahora voy a hacer un corte en diagonal en los dos lados ok fíjense bien aquí ya tengo los dos picos bueno voy a abrirlo y esos dos los voy a unir aquí en donde están la misma forma y con el pedazo de curling voy a amarrar le di dos vueltas hago aquí dos nudos y no voy a cortar esto lo voy a dejar porque lo voy a ocupar más adelante sobra un pedacito por aquí si sobra lo cortamos que sería en este caso este y ahora vamos a hacer una especie de flor con picos o con adornos entonces que hago en esta orilla hago apenas un cortecito y lo jalo lo volteo y hago lo mismo hago un corte estoy cortando todas al mismo tiempo y lo jalo lo estoy jalando fíjense más acá de la mitad igual este este está hacia acá este está hacia acá le voy al lado contrario y hago lo mismo corto aquí jalo más allá de la mitad volteo corto y jalo ahora fíjense bien es un poco detallado pero es un moño muy bonito una flor muy bonita estas barbitas las voy a tener acá y estas acá ¿por qué? porque voy a hacer el corte en medio y del otro lado igual detengo las barbas y corto en medio ahora como unas quedan para un lado y otras para el otro contrario voy a hacer que coincidan el lado donde yo tengo mi moño o bueno mi nudo el curling esa parte todas esas las tomo y las volteo y esta hacia el mismo sentido y entonces ya tengo todas del mismo lado y ya ahora únicamente voy a las barbas las hago hacia acá y voy a hacer y voy a hacer este corte en pico y de esta manera quito las barbitas también y corto aquí en pico y ahora sostengo con mis dedos acá abajo el curling y empiezo únicamente a ir girando las los cortes o los picos estos así los voy girando solo les doy una como una media vuelta puedo ir alternando uno y uno aquí yo prefiero hacerlo a un solo lado y después el otro hasta que termine este lado me paso al otro ok se trata de que a ustedes también se les facilite más y si van luego de uno en uno se van enredando entonces aquí paso todos siendo un giro aquí ya está el último me voy al otro lado y lo mismo y entonces de esta manera tenemos ya nuestra flor de celucera aquí ya solamente se van afinando al que no nos guste lo vamos enderezando pero eso ya lo está deteniendo de acá ahora para eso vamos a ocupar el palo para brocheta con el pico hacia abajo aquí en medio yo voy a amarrar pero para tener más seguridad voy a poner una gota de silicón lo pongo aquí en el centro pongo el palo para brocheta y de todas maneras voy a amarrar fuerte para que quede bien firme nuestro moño voy a hacer unos tres nudos y aquí si ya puedo cortar lo que sobró y de esta manera ya tengo mi moño aquí únicamente voy a voltear y entonces lo vamos a colocar en esta parte si veo que quedó largo entonces únicamente voy a cortar un poco acá se trata de que quede a la altura que yo quiero que es en la parte del medio ok bueno y vamos a proceder a acomodar nuestro arreglo aquí como de esta solo tengo una esta la voy a poner como centro en la parte de en medio y en la parte más alta de nuestro arreglo y aquí vamos a ir buscando cuáles vamos a poner voy a colocar ahora estas dos flores que sean iguales vamos a hacer este arreglo que sea simétrico si se debe de ver igual de ambos lados aquí por la posición que yo tengo tal vez me quede no tan derecho pero la intención recuerden que es esa aquí lo indica no elique que lo chueco entonces lo voy a voltear tantito hacia mi creo que ahí está vamos a poner las flores sencillas recuerdan vamos a poner aquí en estos huecos en los huecos estos luego vamos con las mariposas esas las vamos a poner por acá voy a botar un poquito antes de devuelvo bueno tú me vas diciendo si está derecho ok ahora podemos ponerle los tréboles por los lados recuerden que por el tamaño y la forma de la canasta ustedes lo van a poder poner totalmente abierto va a la altura de la flor vamos aquí tenemos nuestras flores de gomita recuerdan esas las vamos a poner por aquí vamos a poner vamos a poner al centro la mariposa y vamos a empezar a ponerle relleno de todos los huecos que veamos con las brochetas de gomita aquí recuerden únicamente se humedece la brocheta aquí vamos a tapar la flor se humedece la brocheta y se va metiendo las gomitas vamos a meter ahora atrás por aquí las largas vamos a acomodar unas por acá por la parte de atrás estas a lo mejor ahorita aquí no se vean pero la intención es que si lo ven de atrás se vean de arriba vamos a ponerle unas por aquí estas son unas figuras de caramelo tengo esto es un osito lo podemos poner también por acá eso no se alcanza a ver mucho pero de todas maneras complementa y tengo aquí uno en amarillo entonces lo pongo por acá se supone que ustedes lo van a poner tan lleno como quieran y le van a poner todo lo que ustedes tengan a la mano puede ser incluso puras flores y mariposas nada más aquí yo le voy a poner una brocheta de bombón solamente para que llene también eso y por último voy a ocupar este trébol para ponerlo en el centro me gusta como queda voy a buscar y si no no lo pongo que ustedes tienen que ir buscando las simetrías pero sobre todo que les guste como queda entonces aquí veo que me tapa mi moño entonces no tendría caso así que quitamos este y estas ya no tienen caso que las pongamos quedaría de esta manera nuestro arreglo pues espero en verdad que el armado de este arreglo haya quedado claro les haya gustado si es así no olviden darle like suscríbanse denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos cada vez que subamos uno les quiero recordar mi nombre Julia Rodríguez para quienes estén viendo por primera vez nuestros videos y espero por favor que me disculpen porque no les voy a mandar esta vez los saludos por la misma situación anterior tengo mucho trabajo pero bueno no podía dejar de hacer el video que les había prometido porque ya la primavera está a la vuelta entonces espero que se pongan a trabajar en él y que por favor nos dejen sus comentarios como siempre muchísimas gracias y esperamos verlos en el siguiente video